Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este vídeo lo que vamos a estar viendo es un poco de lo que es PCBs del tipo flexible, lo que son FPCB, como tengo acá. Algunos que mandé a hacer a JLSPCB. Y bueno, podemos ver que ya lo tengo poblado, que le puse algunas cosas. Vamos a ver de qué se trata el circuito, analizar un poco lo que es este tipo de circuitos impresos, costos también, bueno, facilidad para diseñar, lo que sea. Y vamos a hacer algunas pruebas eléctricas, térmicas y demás, como para ver qué es lo que pasa con esto. Así que vamos a ver de qué se trata el vídeo. Este vídeo está auspiciado por JLSPCB, una empresa de manufactura de circuitos impresos y ensamble de componentes. Podremos realizar nuestros circuitos impresos en dos layers o multilayer, en diferentes materiales como FR4, FPC, Roger, aluminio, mixtos y más. Podremos realizar también el PCB assembly de componentes articulado con LC-SC. No olvide también revisar las promociones de fabricación en distintos layers o distintos materiales y terminaciones. En la descripción dejaré un enlace con descuento para su producción de circuitos impresos. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Bueno, lo que tenemos acá es el circuito del switch PMOS. Básicamente es un transistor MOSFET canal P en Hi-Sci y un transistor NPN en Low-Sci para controlar el gate del transistor canal P. Lo que hace esto lo vimos en otro vídeo que es básicamente un switch del tipo Hi-Sci, que básicamente es para controlar alguna carga, que en este caso es una lamparita de auto desarmada, pero puede ser un subsistema. Por ejemplo, puedo controlar con esto el encendido y el apagado, qué sé yo, de un LCD. Yo podría venir, perdón, la sombra, con esto y hacer que este switch me prenda y me apague toda la electrónica que tengo acá para que consuma menos un circuito que esté haciendo o un sensor o una pantalla de otro tipo, un motor, lo que sea. Es un circuito bastante barato, o sea, el componente activo más caro en este circuito es el transistor PMOS. Pero bueno, yo quería mandar a hacer a JLSPCB estos FPC porque me pareció interesante para ustedes. No sé si todos habrán hecho alguna vez, pero bueno, yo dije voy a hacer para el canal, que nunca había traído FPC, voy a traer FPC para el canal, ver cuánto cuesta, cómo se diseña, etc. Lo cual me pareció interesante. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Vamos a inyectar una señal en la entrada de nuestro switch, en el control de nuestro switch y vamos a aprender a apagar esta lámpara, que es una lámpara de auto, de 12 volt, de LED, que bueno, está desarmada porque estaba en desuso. Y después vamos a poner acá la carga electrónica y le vamos a dar un poco de rosca. ¿Por qué? Yo quiero ver también las capacidades de disipación de este PCB, por supuesto que son mínimas. O sea, yo voy a agarrar uno y se los voy a alcanzar para que ustedes lo vean, que es muy finito esto, perdón que me crucé. Pero bueno, acá podemos ver lo que es, bueno, todo lo que es el plano de GND, como podemos ver, tiene un hash. Y del otro lado tenemos lo que es, bueno, todo el footprint de los componentes que lleva. Es una placa dual layer, pero bastante sencilla la verdad. Y estoy aprovechando para disipar con ese hash que tiene ahí. Es una placa que viene en terminación en ING, ¿no? Electrolysis Nickel Immersion Gold. Esto quiere decir que es terminación de oro, tiene una capa de oro. Y es así porque en JLCPCB no nos permiten trabajar con otra terminación para este tipo de PCB, lo cual es correcto. O sea, tiene que ser así, lo cual por ese motivo van a decir, eh, pero es un poco más caro. Sí, es un poquito más caro, básicamente porque tiene esta terminación. Por supuesto que mientras más grande sea la placa, más cara va a ser, obvio. En este caso es una placa chiquita, pero bueno, es una placa que como pueden ver es bastante flexible. Por supuesto que la podemos romper si la flexionamos continuamente. Pero tiene algunas ventajas porque este tipo de FPC, de Flexible Printed Circuit, lo que tiene, me fue el foco, perdón, es, bueno, algo, algunas prestaciones, les voy a decir si les interesa. La flexibilidad, por supuesto, el peso más liviana, la durabilidad, sobre todo las vibraciones, ¿no? Este tipo de PCB lo van a encontrar mucho en placas que vibran, que tienen algún movimiento mecánico. Y esto soporta mucho más que una placa rígida, por supuesto. Nada, también tiene una propiedad que aguanta muy bien el calor, por eso van a encontrar que hay muchas placas que son calefactoras para determinadas partes de circuitos hechas en FPC. Bueno, también tiene estabilidad a lo que es la tracción, ¿no? O sea, esto más allá de que se pueda mover, ustedes estaban diciendo, bueno, pero si se mueve se puede quebrar. Tiene una estabilidad muy buena a la tracción, lo cual está interesante. Bueno, nada, después tiene todas las protecciones del material, ¿no? Esto normalmente es poliamida, pero pueden encontrarse también en material tipo PET. Material PET es un poco más caro, que es el tetrafragato de poliestileno, que es mucho más caro, pero bueno, normalmente vienen en poliamida, que es el PI. Así que nada, y esto también, tengan en cuenta, más allá de que es liviana, de que es finita, de que la pueden meter en cualquier lado, que la pueden poner un autoadhesivo abajo y pegarla en un costado de un PCB, etc. Esto está bueno cuando tienen que hacer una placa que tiene que acompañar una geometría que no es, por ejemplo, rectangular, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá, yo lo podría poner en esta curva sin ningún problema. De hecho, bueno, no sé si saben, pero en electrónica militar, básicamente en todo lo que es misiles y demás, a veces se usan este tipo de PCBs, o se usan determinados diseños que acompañan la geometría del misil, básicamente, como si fuese esto, ¿no? Por cuestiones geométricas obvias, pero bueno, nada, no me quería meter en ese tema, pero se usa. Se usa para acompañar eso, por supuesto, si tenemos un integrado acá, un ZOIC, que es rígido, no nos va a permitir ese grado de libertad, pero bueno, podemos analizarlo un poco más. Y también, ¿dónde se usa mucho? El reemplazo de cables. Normalmente, hacer un FPC, por ejemplo, largo así, que conecte una parte con otra o una placa con otra, nos va a permitir ahorrarnos un cable. Y el cable, en cantidad, es caro. Ustedes van a decir, el cable no es tan caro. Bueno, no es caro si haces una o dos placas. Si haces 10.000 placas, que cada placa lleva su conector y su cable, termina siendo caro. Y esto, podemos incluso, como podemos ver acá, tenemos unos terminales .1 para soldar pines, pero podría estar soldado tipo SMD sobre la placa, como hacen muchos de los FPC. Y te ahorras el conector también. Entonces, es muy barato. Ahora, si yo agarro esta plaquita que tengo acá, esta, bueno, lo que tiene es el canal P. Ahí está, perdón. Tiene un canal P acá arriba. ¿No? No sé si se llega a ver bien. Ah, maldito que foco. Ahí está. Y después tiene, a la izquierda, un transistor tipo 2222, con la resistencia de polarización y demás. Y yo le soldé unos pines. No mucho más, la verdad. No tiene mucha más ciencia. Acá, bueno, dice el GPL, lo que es la entrada, la salida, el control y el GND. Muy fácil, muy básico. Vamos a ir después al Altium a ver este circuito impreso. Pero bueno, es muy sencillo. Podemos doblarlo, podemos moverlo para un costado. Bueno, tiene alguna rigidez, porque ya al ponerle un conector, un integrado grande y demás, le da rigidez al propio FPC. Pero bueno, la verdad que está muy interesante. Y por lo que cuesta, que vamos a ver más adelante en la página de JLC, la verdad que por lo que cuesta esto, vale la pena que prueben, por lo menos. No les digo que hagan una producción entera, que reemplacen un PCB, por ejemplo, como este, que es un filtro que lo reemplacen con un FPC. Pero bueno, este igual es 0,8 milímetros. Es bastante finito este PCB. Pero bueno, esto era para hacer un filtro, para otra cosa. Pero bueno, pueden darse el gusto de probar algunas cosas. Así que vamos a ver ahora, le voy a inyectar una señal a esto. No le voy a poner una cuadrada, que podría poner una cuadrada. Pero bueno, si le pongo una cuadrada, lo que va a pasar es que va a empezar a oscilar. Por supuesto, si le pongo el integradito correspondiente. Ahí podemos ver que empieza a oscilar. Bueno, no me interesa ahora hacerlo oscilar, porque bueno, no tiene mucho sentido. Pero vamos a poner un ADC de, por ejemplo, vamos a poner 3 volt. Y ahí queda prendido. Y ahí está prendido, está saturado, está perfecto. Ahora bien, lo que yo quisiera hacer es poner la carga electrónica. Vamos a sacar esto, porque ya los encandilé. Poner la carga electrónica que tenemos acá. Y con la camarita esta que tengo acá, analizar un poco la parte térmica. Porque es importante. Igualmente, lo que es poliamida en este caso, y los FPC, aguantan muy bien todo lo que es térmico. Pero no está de más analizar un poquito y ver qué está pasando. Así que voy a poner la cámara térmica. Bueno, acá tenemos, después de 20 intentos de poner que la cámara quede bien. Acá tenemos nuestro circuito integrado, que está a 18 grados porque hace frío acá. Así que vamos a prender nuestra carga. Podemos ver que no pasa nada. Estoy dándole pocos amperes. Pero bueno, vamos a darle. Para que tenga un poquito, ¿no? Es un Moffet que se aguanta unos amperes. Así que no hay mucho problema. Me está cayendo un poco la fuente. Está bien, pero bueno, nada. Cosas que pasan. Voy a dar un amper. Están más calientes los cables. Y las pérdidas en los cables, como pueden ver acá. Están más calentitos los cables, por supuesto, que el propio Moffet. Nada, ese es un riesgo también que tenemos. Al usar estos cables de protoboard. La verdad es que, nada, no está bueno, sinceramente. Miren lo que son estos cables. 30 grados, ¿tenía un cable recién? Hace de joder. 30 grados. Y cuando yo me acerco acá, nada que ver. Está subiendo la temperatura. Está manejando un amper. Yo podría darle un poquito más de rosca. Lo que pasa es que va a caer en los cables. Pero bueno, vamos a darle un poco más. Que me explote el cable acá, no pasa nada. No me importa. Vamos a darle. A ver si llevamos a 2 amperes. 2 amperes. Y los cables. Y los cables la están pasando bien. 50 grados. Pero bueno, son cosas que pasan. Estos cables no están pensados. Pero bueno, qué sé yo. Está circulando 2 amperes. Igual más allá de que el cable está ofreciendo una resistencia enorme y me está bajando la tensión. Está circulando 2 amperes. El Moffet está en 40 grados. La verdad que está... Yo creo que está bueno esto. Fíjense también cómo calienta. Se calienta más el área que tengo acá que el área de la izquierda. Y eso vamos a ver después en el Altium. Que lo que es plano de tierra está separado a propósito. Pero bueno, está separado lo que es la parte de potencia del Moffet de la parte de control. Entonces es normal que se caliente. Pero tampoco se está calentando tanto. Estamos hablando de 39 grados. 40. Está bien. En el PCB contra 43 en el encapsulado. Tenemos una diferencia. Tenemos 38 grados. Ponele. Contra casi 44. O sea, 6 grados de diferencia. Que bueno, se nota la disipación térmica. Que está bajando la temperatura. Por supuesto que acá hace calor. Perdón, hace frío. Estoy quemado ya en mi cerebro. Hace frío acá en casa. Y bueno, esto también le juega en contra a todo lo que está acá. Por eso yo caliento cables. Caliento los cables para que me genere un poco de estufa acá. Un poco de efecto Joule. Bueno, nada. Una boludez. Pero realmente estos cables son una cagada. O sea, no hay otra palabra para decir. Esto ahora se va a enfriar. 26 grados. Bajo la temperatura claramente. Porque le bajé la corriente de la carga electrónica. Bueno, ahí se ve mejor. Pasa que cuando entra en contraste con los cables. Claro, cualquier cosa es más caliente. 23 grados. Ya está unificando la temperatura. Porque por supuesto bajó. Sigue dándonos la tensión. Pero se bajó la temperatura. A ver si yo vengo acá. Y lo apago. Tengo 0 volt de salida como podemos ver acá. Y bueno, se apagó el control. Porque saqué la DC que tenía en el circuito. Así que bueno, nada. Quería mostrarles eso. Me pareció súper interesante. Ver qué pasa con la temperatura de esto. Y más interesante ver qué pasa con la temperatura de los cables. Que uno a veces no le da bola. Pero estos cables son un garrón. Básicamente. Pero bueno, vimos temperatura. Analizamos un poquito lo que es el FPC. Recordemos también que se puede trabajar en un layer. Dos layers como está acá. Se puede hacer multilayer también. Es básicamente un sanguchito de muchas de estas. Y después se puede hacer rígido y flex. Básicamente es un híbrido entre una placa rígida y una placa flexible. También se puede hacer. Yo igualmente les voy a estar dejando algunas imágenes. Para que vean que es básicamente un rígido flex. Tengan una idea. Pero bueno, el fuerte de esto es que es flexible. Que es finito. Que es liviano. Que trabaja bien en temperatura. Cuál tenganlo en cuenta porque está bueno. Por supuesto que trabajar en temperatura. También tienen que tener en cuenta el diseño electrónico. Porque yo por supuesto ahora voy a estar una hora tratando de agarrar un PSV. Que están acá. Y no voy a poder. Porque es parte del video. Pero lo que yo les comentaba antes. Entonces el diseño electrónico de esto también hace la disipación. Esto les va a pasar para cualquier PSV. No es que porque es un flex o lo que sea. O un área grandota así de un PSV. O sea, tienen que saber hacer el área de disipación de un circuito impreso. Es muy importante eso en circuitos de potencia. Así que bueno. Vamos a ir ahora a la computadora y vamos a ver un poquito cómo se manda a hacer esta placa. Y un poco de Altium Designer donde fue que hice este diseño. Así que vamos para allá. Bueno, acá estamos en la computadora. Un Altium 365. Este es el switch PMOS que está hecho en el PSV. Como podemos ver acá tenemos el conector, lo que es Vout, Vin, lo que es GND y lo que es el control. Y acá tenemos la entrada que yo le puedo poner en una frecuencia determinada. Un PWM o un On-Off básicamente. Los encontramos con una resistencia. Un pulldown. Este es el 2222, que es el 2N22. Puede ser un 2N3904, puede ser un BC548, etc. Siempre que vayan a cambiar el transistor, analicen un poco el pinout y el encapsulado para que coincida y no quede puesto al revés o algo así. Después acá tenemos lo que es la resistencia de colector. Esto podemos analizarlo de dos maneras. Si nos olvidamos del MOSFET, tenemos una resistencia de colector que es de 10K. Entonces este nodo donde se conecta la resistencia de colector pasa a ser un inversor. Pero al mismo tiempo nos beneficia porque es la manera en la que se maneja el canal P. Y por otro lado podemos analizarlo como que es el pullup del gate del transistor PMOS. Que en este caso es un 9435, que es lo mismo que pasaba con el transistor. Si van a poner otro, fíjense en lo que es el pinout. Que pines 1, 2 y 3 sean el source, que 5, 6, 7 y 8 sean el drain y que el 4 sea el gate. Eso analícenlo por las dudas. Nada, es eso. Después en lo que es el PCB, como podemos ver acá, no lo había abierto antes, por eso está tardando. Ahí está. Me dijo en internet básicamente. Bueno, acá tenemos lo que es, lo que viene a ser todo el encapsulado. Vamos a ver, yo puedo ponerme acá. Y puedo ver, bueno, esto es el pinout de las distintas partes. Incluso esto es lo mismo que el esquemático. Yo veía acá que se me resaltaba el highlight, básicamente lo puedo tener en el PCB también. Puedo ver a dónde se conectan las cosas. Por ejemplo, este que está acá, que es el transistor. Acá tenemos lo que viene a ser el gate del transistor. Acá tenemos el colector que se conecta al gate. De, dije el gate del transistor, no, no. Tiene una base, es un BJT. Este, bueno, vamos a ir de vuelta. Este es el, perdón, es muy tarde de noche, estoy redormido, así que puede pasar. Bueno, este es el colector del BJT que conecta al gate del Moffet con la resistencia que habíamos visto antes de colector o de pull up, que es esta que está acá. Que a su vez conecta con lo que viene a ser todos los pines, ¿no? Que teníamos antes en el source, que es el que va al vein, al punto de vein. Fíjense en que el polígono es bastante grueso para que soporte corriente. Después tenemos en el drenaje, tenemos toda esta etapa que aparte de conectar en el capa, en la capa top, todo este polígono rojo, también conecta lo que es bottom con todo este polígono, con un hatch, que es básicamente para disipar temperatura, que es lo que yo les mostraba en la cámara térmica. Después, bueno, tenemos por supuesto lo que es, bueno, el transistor BJT, que, bueno, tenemos un pin que está conectado a GND, que es el emisor. Podemos ver también que tenemos un hatch en bottom y en top tenemos el GND, con el resto del plano de polígono de GND. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, bueno, ahí le saqué todo el highlight, ¿no? Y en lo que es la base, tenemos conectado una resistencia que va a GND, que es el pulldown, que es esta resistencia R3, y R2, que es la resistencia de base, que es la que viene conectada a control. Básicamente, esta es toda nuestra placa. Podemos ver, por ejemplo, los distintos layers. Yo podría sacar y mostrar distintos layers, ¿no? Para que se vean, qué sé yo, los que ustedes necesiten ver, si quieren ver esto, por ejemplo. Pero, bueno, nada, una pavada de recién. Y acá en el 3D, como podemos ver, tenemos lo que es nuestra placa. Esto es lo que nosotros vimos antes en el laboratorio, que yo se las mostré, que, bueno, es amarilla porque los FPS normalmente son amarillos. Pero, bueno, por la poliamida, pero, bueno, acá tenemos todo lo que es el 3D de nuestro circuito impreso. La verdad, está bastante bueno, se ve bastante bien. No hay mucho que analizar acá, VA, V, IN, GND y control. No hay mucho que ver, pero, bueno, siempre está bueno tener una vista 3D del circuito, porque esto a nosotros nos va a ayudar a ver cómo está quedando un preliminar de nuestro diseño electrónico. Entonces, vamos a BOM, tenemos acá todo el BOM de componente, tenemos acá lo que viene a ser el precio. Esto recuerden que lo va a buscar a DigiKey, y nos dice que el total es de 1,96 dólares. El componente más caro es el transistor, porque, bueno, es un transistor de marca, es un Infineon. Bueno, recuerden que acá pueden sacar este transistor y poner uno marca Pepito, de los que son chinos, y esto va a bajar 1,40 a 10 centavos de dólar, lo cual va a bajar de 1,96 a menos de 50 centavos toda la placa. O sea, tengan en cuenta eso también. Perdón, el BOM, no la placa. Para ver cuánto cuesta el PCB, tendríamos que ir a JLSPCB, bueno, que esta es la página. Nosotros podemos ir, podemos hacer un preliminar, por ejemplo, sin subir los Gerber. Yo puedo venir acá y decir, bueno, la placa va a ser de 10 por 10 milímetros, o sea, un centímetro cuadrado. Puedo pedir, qué sé yo, 10 placas, pedir que me coticen, y acá vamos a ver de qué se trata. Bueno, yo puse una placa de 10 por 10, que por supuesto que en material FR4 es muchísimo más barata, y me está dando unos 5 dólares porque es lo fuerte y qué sé yo. Pero si hago flexible, FPC, acá el costo sube un poquito, pero básicamente sube, bueno, primero estamos usando una poliamida, que es más cara que el FR4, y después tenemos que tener en cuenta esto también, que cuando vamos a lo que es la terminación de superficie, acá solamente podemos usar ENIN, que el ENIN era la inmersión de oro, en electrólisis níquel, inmersión gold, que es básicamente una capa de oro sobre el PCB. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Después, bueno, lo que es la cobertura del material, puede ser negro, blanco o amarillo, eso lo eligen ustedes. Pero bueno, nada, esto es para tener en cuenta. Por supuesto que si yo hago un FR4, que va a bajar el precio, obviamente, porque es más barato, pero le pongo terminación de oro, va a subir el precio. Como pueden ver, subió. No subió a 24 dólares, subió a 20, porque el FR4 es más barato que el flex. Pero en realidad, lo que es caro es la terminación en oro, como pueden ver ustedes. Pero bueno, nada, si yo voy a mi proyecto, yo acá lo subí, subí los Gerber, que obviamente voy a dejar todo en la descripción si lo quieren replicar ustedes. Y bueno, y acá tienen la placa. Esta placa está como FR4, yo lo tengo puesto, bueno, es de 12 por 13 milímetros, me lo toma a la medida exacta. Y está hecho en FR4, si yo lo paso a flex, ya automáticamente me cambia el color, que es el que todos conocemos. Y tienen que ver esto, porque esta es la parte que yo les quiero mostrar a ustedes, que es lo importante. Fíjense en el precio. Está bien, hice 5. Vamos a poner 20 placas, porque esto es muy liviano, muy barato. Bueno, acá sí tenemos 24. Pero estos jueguen mucho ustedes cuando van a hacer prototipo, porque por ahí hacen una cantidad para analizar si les sirve o no. Y bueno, pueden conseguir, fíjense, en 10 cuestan 24. Hacemos 5, a ver si me sigue la oferta. 2 dólares. Podemos hacer esta placa, por supuesto que es chica, hay que ver más grande qué pasa, pero fíjense que es terminación en oro. Podría ser de otros materiales que ahí tendría que haber probado, la verdad. Bueno, si les interesa... Uh, 46 dólares, no, no voy a probar nada. Y si les interesa, podemos hacer una placa en otro material para ver cómo queda estéticamente, porque normalmente todo lo que es flex es de color amarillo. Pero bueno, fíjense que si lo cambian a negro o a blanco, el precio se incrementa mucho, porque entiendo que es un solder mask que no es habitual en este tipo de diseño, en este tipo de manufactura. Entonces, como no es habitual, todo lo que no sea estándar, genérico, y lo que se haga habitualmente, es más caro. Siempre. O sea, incluso en FR4, normalmente el color verde es más barato que otros colores. Por ejemplo, el negro. Bueno, el negro cuesta lo mismo. Pero bueno, hay colores que suelen ser más caros porque no son habituales, porque para ellos tener que preparar la máquina para hacer PCBs de otro color, les provoca un gasto extra, que bueno, se los van a cobrar. Como todo el mundo hace verde, pero bueno, en este caso JLC no cobra los distintos colores, lo cual está bueno. Pero bueno, en FPC, que es más exótico, sí se los cobra porque tienen que preparar todo el sistema. Pero bueno, nada, eso me pareció interesante para mostrarles a ustedes. Ya tengo ganas de hacer algo en aluminio para probar. O bueno, aluminio estaría bueno para disipar temperaturas. Eso sería una prueba. Bueno, no es tan caro. Podríamos hacer, no sé si esta placa, pero alguna otra más potente podríamos hacerla en aluminio para ver qué pasa. Y bueno, nada, esto es algo que me interesa traer al canal porque a veces ven otros videos de YouTube y todo el mundo hace lo mismo en FR4. Y bueno, vamos a probar, vamos a empezar a hacer placas raras y traerlas al canal para que ustedes vean si les interesa o no. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que hayan podido aprender algo, que se lleven algo del video, por lo menos algo educativo y aprendizaje. Así que no se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de dejar su comentario y nos vemos en un próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!